Esta mañana, Cartagena se asoma a su futuro. Un futuro con mucho más empleo, con muchas más oportunidades para nuestras empresas, con mayor protagonismo comercial y logístico y con la posibilidad también de soñar con la incorporación del Muelle de San Pedro a Uso Ciudadano. Un proyecto que se va a sumar al que estamos deseando también presentar, del Vial del Espalmador, donde recuperamos una zona estratégica en Cartagena para el uso y esparcimiento de todos los cartageneros, de los turistas que nos visitan y que sin duda no vamos a renunciar a él, por mucho que se encuentre una instalación provisional en estos momentos en esa zona. Ganamos también espacio para el almacenamiento de graneles sólidos, pero sobre todo entramos en el mercado tan importante para la formación y para el empleo de calidad del mantenimiento de plataformas y grandes buques. Porque el mantenimiento de grandes buques generará la mayor parte del empleo previsto de este proyecto. Los más de 10.000 puestos de trabajo, ya sean directos o indirectos, que se van a crear son 10 veces más que la demanda actual de empleo industrial que hay en Cartagena. De hecho, absorbería la demanda de empleo industrial de toda la región. Como digo, no vamos a renunciar a nuestra apuesta por una dársena de grandes dimensiones en el Gorguel que necesita, sin duda, del impulso del Gobierno central para declararla de interés general nacional. Mientras tanto, no nos detenemos. Lo que dependa de nosotros, lo vamos a hacer. No nos paramos ni miramos a otros. Queremos crecer y disponemos de un posicionamiento estratégico en el Mediterráneo por donde pasa el 80% del tráfico marítimo mundial. Mientras se tramite el nuevo puerto del Gorguel, necesitamos a corto o medio plazo desarrollar esta nueva terminal polivalente que dé cobertura a las plataformas offshore, que dé cobertura a los graneles sólidos por nuestro límite de capacidad de suelo portuario y que dé cobertura a los contenedores para multiplicar, como decía el presidente, por 10 lo que actualmente tenemos aquí en la dársena de Escombrera. ¡Gracias!